Ok amigos, los guíos se encuentran en San José, en Desamparados y propiamente en San Miguel Acá estamos ya casi por llegar a la entrada de los guíos Los guíos se dividen por sectores, sector 1, sector 2, sector 3 Y creo que llega hasta el 7, no tengo el dato muy claro Y tampoco, nunca nunca, bueno si me explicaron, pero por más que intenté entender No logré ubicar cada uno de los sectores, la idea del video era ir explicando cada uno de los sectores Para que ustedes tengan conocimiento, pero en realidad no logré comprender muy bien la distribución de los sectores Entonces si ustedes tienen el dato, me lo pueden dejar allí en los comentarios Aquí, dolando a mano derecha, ya estamos ingresando a sector 1, eso si logré comprenderlo Una vez que crucemos el puentecito que más adelante lo van a ver Oficialmente eso sería ya sector 1 Y la idea de este video es propiamente sacar esos mitos de este lugar Porque mucha gente les tiene miedo y se dicen muchas cosas de este lugar Pero la idea de este video es, realmente es tan peligroso como dicen ser los guíos Ok, esa es la idea de este video Aquí entramos ya a sector 1 Claramente hay un cambio muy drástico Ustedes lo acaban de ver Entre San Miguel Y esta parte de los guíos De verdad que si es un cambio muy, 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 muy marcado En el tipo de infraestructura Calles Y todo lo demás Uno de los lugares que se me contaron que es como lo más conflictivo Es acá, a la izquierda Eso sería conocido como los colochos Esta parte si, muchos me dijeron que es como la parte más conflictiva Pero fuera de acá Subiendo esa cuestica Pues todo empieza como a Humanizarse un poco más Y en realidad creo que sí Si ustedes notan Vean que hasta la calle ya Cambió por completo Ahí me rayaron En la calle Cambió por completo Y se ve un poco Mejor la infraestructura Acá A mano izquierda Está el famoso Colegio El Albertazzi Que es un colegio técnico Famosísimo No solamente aquí en los guíos Sino en San Miguel Y gran parte de De San Parados Ok Acá, bueno Aquí ya me topé con Una presa Así que voy a adelantar un poquito el video Para que no estén viendo tanto Tanto carro Acá Nos volvemos a topar Con un cambio muy notorio En la infraestructura Vean que aquí ya cambió un poquitillo Y también la calle Vuelve ya a estar ahí Un poquillo Dañada Como estaba En el sector Uno Acá este sector Ya si no No tengo idea De cuál es Pero Sigue siendo Los guíos Acá Acá vamos a Dolor a mano derecha Porque si seguimos directo Vamos a llegar a un lugar Que se llama Patarrá Ok Aquí ya es como Darle vuelta A Todos los sectores De los guíos Aquí vean que seguimos Con un tipo de Infraestructura Diferente Pero Aquí ya casi que estoy llegando Al final De Este recorrido Y vean que En realidad He visto Lugares peores En realidad No sé Si tal vez fue por la hora Son Bueno Cuando grabé este video Eran las Cuatro y media de la tarde Más o menos Y bueno En realidad No No me tope A gente extraña Tampoco Nadie se me quedó Y no extraño Mucho menos Me pararon Y mucho menos Me decoraron Peaje Entonces en realidad No No vi nada Fuera de lo común Yo sé que Esta es La calle principal Ok Y sé que Izquierda Y derecha Hay diferentes Alamedas O varios pequeñitos Que si Aquí no la toma No los enfocó Pero Yo si miré Y vi también Que Eran así Medio Medio extraños Pero Ahí no iba a entrar Tal vez en otro video Pues si Si entre A esos barricidos Chiquitillos Para Enfocar mejor La situación Pero En ese recorrido Que yo hice Pues en realidad Ya no me topé Nada extraño No sé si ustedes Han tenido experiencias En este lugares Si Si Los han asaltado O Si han tenido Algún altercado Así conflictivo Entonces Déjenmelo Acá En los comentarios Para poder Leerlos Ok Si aquí sigo directo Voy a dar A Casacuba Pero De aquí Ya me desvío Para salir a un lugar Que se llama El Lince Que es Higuito De Desamparados Entonces Muchas gracias Por ver este video Si llegaste hasta acá Te invito a que te suscribas Y me regales Un like